Bueno, pues vamos a continuar, lo que he sobrevivido a la clase de ayer, nos quedamos, empezamos a discutir un poquito, lo que habíamos visto, con tos muy básicos de la polarizabilidad en una partícula, fuerzas en una partícula, dipolar, eléctrica, y hemos incluido solo, hemos producido un concepto de polarizabilidad eléctrica, y empezamos a la última hora a hablar de fuerzas, o de propiedades de diversión de partículas un poquito más grandes, aunque no se pueden desprimir bien con un único dipolo eléctrico. Ya hemos comentado que, cuando la partícula, cuando tenemos una partícula esférica, que no es extremadamente pequeña, pues uno tiene que quizá considerar que el profesor de Caterin, igual que el color Trance, pues no solo tienes otra S, B, D, F, pues aquí tienes A, B, C, A y B, y luego con subíndices. Los A suelen ser múltipolos eléctricos y los B son múltipolos maléctricos. También a la gente que le gustan los desfasajes, entonces, la gente que viene en la línea acuática, cuando describe un potencial central esférico, le gusta utilizar el método de los phase shifts. No sé si lo habéis visto a un poquito de la línea acuática. Bueno, pues antes de hablar de polarizabilidades, o de conciencia de aire, uno también puede hablar de desfasajes, y se puede obtener todo el ritmo. Es todo lo mismo, pero con distinto de acuerdo. Es toda la idea para confundir a los estudiantes, que cuando cambian de un tema a otro, parece que tiene que volver a estudiar otra vez todo de nuevo. Es un, pues... Si tenemos un traductor, la verdad que ayuda, porque todos somos conceptos, pero con distintas palabras. Pero si uno sabe un poquito de scattering en mecánica cuántica, ya tiene hecho casi todo de electrodinámica, excepto que el campo del equipo es un vector. Los electrones tienen energía. Así que es una lucha que es más difícil que otra. Bueno, habíamos comentado ayer que si la partícula es muy pequeña, estos coeficientes se pueden obtener y es lo único que sale un término que es la polarización electrostática, que es la que estudiamos en los primeros años materiales de cienciatura, el famoso ácido menos 1 partido del ácido más 2, y la probabilidad magnética va como ácido menos 1, pero es mucho más pequeña. Fijaos que aquí hablamos de eléctricos y magnéticos, pero el material no tiene necesariamente por qué tener propiedades magnéticas. Estamos hablando de, por ejemplo, de un material que es un dieléctrico puro. La permeabilidad magnética es igual que la del ácido. ¿Te acuerdas? Es decir, que partículas esféricas que son dieléctricas, o que sea PMMA, silicio, nos dan magnéticos y, sin embargo, la luz que es dispersa, dispersa como si tuvieras un nipolo magnético o un nipolo magnético. Bueno, esto ya lo hemos comentado el otro día, que esto es la típica señal de sección eficaz de scattering en la partícula en función del ácido de ola. Ya comenté que este primer pico es un pico de origen magnético, este es el pico de origen eléctrico, y este de aquí es el pico de origen magnético. ¿Por qué da tan grande esa sección magnética si está normalizada como el área? Está dividida al radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y no debería ser como... ¿Por qué? Es la geométrica, no es la geométrica. Claro, pero, fijaros, es interesante. Imaginad, en este caso, esperemos que tenemos un átomo que tiene una resonancia. ¿De acuerdo? En resonancia... Bueno, va. No sé, se puede subir bien. Bueno, no haces un poquito en resonancia. Habíamos comentado ayer que la polarizabilidad es imaginaria y álcoola. Hay un desfasaje de pi medios. ¿De acuerdo? Si no hay absorción y tenemos un dipolo, en resonancia la sección eficaz o la polarizabilidad solo depende de la longitud de onda. La sección eficaz va como lambda al cuadrado. Seguido comentarlo. Imaginad lo que significa. Si tenemos un átomo que es, voy a decir, un pequeño grano, pues, pequeño bueno, muy, muy, muy pequeño. Mide unos amplios, menos que un anónimo. Y cuando está en resonancia, pues miramos justamente con la luz que hacéis en resonancia, el átomo en resonancia y su sección eficaz es lambda, lambda al cuadrado. Es decir, yo mando a un átomo la luz y la dispersión es como si átomo ocupase, pongamos una micra por una micra. Entonces es brutal. O sea, puede ser brutal. Cuando dividimos esta sección eficaz por el área, digamos, lo que comentaba, lo que comentaba, Colín, Mario, Mario, es que es muy pronto para mí este. Bueno, esto es lo que uno espera de un objeto, un macroscópico, que no es resonante, más o menos uno espera que si pues tiene un área acuadrado, pues para la luz o también tiene un área acuadrado. Esto básicamente es el sentido de la valente para la luz. Cuánto tapas de luz, si queréis, o cuánto dispersas. Pero claro, si está en resonancia, puede ser brutal. Esto es mi patir y pa mi, porque la partícula se son un poquito más grandes, pero aún así en resonancia puede ser brutal. La otra cosa que es importante es que en resonancia las cosas son mucho más grandes de lo que en realidad son. Aquí hay un efecto que sea el forward scatter. Espera, tú eres el alumno, el alumno listo, la letra pequeña antes de la clase. Sí, sí, ahora vamos a hacer cuenta. Bueno, ya había un comentario sobre todo. Existe una propiedad de partículas que tienen un cel de fracción relativamente alto, pero si lo tenemos bastante bajo, esta separación clara entre eléctrico y magnético desaparece. Ya no aparecen tanto en los picos y la estructura de resonancia lo desaparece. Como ya fijaros aquí, del silicio al dióxido de tritáneo se utiliza, esto es dióxido de tritáneo, parecido. La pintura blanca es tío 2 o cosas parecidas. Son partículas que tienen un índice de fracción relativamente alto y por eso esto está lleno de partículitas muy terenitas, la pintura, cuando lo iluminan con luz tienen un escáterin relativamente fuerte y para toda longitud de onda es visible y por eso se ve blanco. O sea que la pintura de las paredes son un montón de micopartículas del tipo de dióxido de tritáneo, o sea, el tipo índice de fracción 2 o glásico pico. Por debajo de eso, ya lo se veis fijado de aquí a aquí, ya esto está como mucho más divertido. Pero aún así aquí también se identifica la señal magnética y la señal magnética. Y recordad lo que es, no es nada magnético aquí, es como pintura, literalmente. Bueno, entonces nos vamos a preguntar, igual que hicimos con la luz, con los dipolos eléctricos, ¿qué ocurre cuando tenemos un dipolo magnético? ¿Qué fuerzas actuales son un dipolo magnético? Y pues, como podemos esperar, es exactamente lo mismo. Cuando poníamos antes P, que era el dipolo eléctrico, ahora es el dipolo magnético. Cuando ponemos campo eléctrico, ahora ponemos campo magnético. Y es la misma idea. Este término aquí es el término del típico imán, bueno, típico material que se puede imanar. Si tenemos alguna manera que se puede imanar, le ponemos en un campo magnético variable, lo que sea, machito de hierro o una bolita metálica, se va a la región donde el campo magnético es también más intenso. ¿De acuerdo? Y, o sea, esta es la parte, digamos, la parte real de la probabilidad de la magnética, es básicamente lo que estamos mostrando con material dado magnético, y tenemos igual, el mismo término de antes de scattering, que vamos a significar de scattering magnética, y depende, pues, básicamente de la misma cantidad desde el otro día. Así que, básicamente, es idéntico, bueno, es como la electrostática, no sé si os acordáis, la parte de dipolo eléctrico, campo eléctrico, dipolo magnético, campo magnético. Pero la electrodinámica, cuando está presente en los dos, aparece un término maligno, bueno, maligno, inesperado, que es que la fuerza, cuando tenemos una partícula que tiene tanto respuesta eléctrica como magnética, aparece que esta es la forma compacta de escribir P al diente de Eichlid, y vamos allá. Esta es la fuerza sobre el dipolo eléctrico, la fuerza sobre el dipolo magnético, y tenemos aquí un término que es el producto vectorial del dipolo eléctrico con el magnético, y que es, bueno, un poquito rara, que no está considerado, bueno, al principio no estaba considerado el significado. Pero como veremos, esto tiene que ver con que los campos, cuando se radian, interfieren entre ellos, y se produce un efecto de interferencia entre la radiación que emite el lipolo eléctrico y la radiación que emite el lipolo magnético, interfieren entre ellas. Y, como veremos, en algunas direcciones, esa interferencia es destructiva, y en otras direcciones, esa interferencia es constructiva. Como podemos ver, este es un ejemplo, esta está un poquito deformada, pero bueno, este es un ejemplo típico de situaciones de límites donde puede ocurrir. Aquí pintamos, aquí está la partícula, y esto proporciona en este plot la cantidad de intensidad que se emite en cada uno. En ciertas condiciones iluminamos desde aquí abajo la partícula, y resulta que la dirección hacia atrás no emite nada. Es decir, imaginaos, como aquí hay un cabezón de Mario. Me mando luz, pero me parece que ya tenía simetría, porque se veía multipoles. Entonces, mando luz, y no me rebota nada hacia mí, no me rebota nada. Casi toda la relación que se le impresa es hacia adelante. Es decir, para mí sería invisible, si yo no muevo, eso es algo que es invisible, porque yo mando y no me llegue nada, luego no veo nada. Tengo que tener algún colega un poquito separado para que reciba un poquito de luz que va hacia atrás, pero muy poquito. Y casi todo va hacia adelante. Y en el otro extremo, dentro de nuestras condiciones, ahora en el comentario, es que ocurre justo al revés. Casi todo vuelve para atrás y casi un poquito se va hacia adelante. Casi todo vuelve para atrás. Y de qué depende? O sea, de qué depende? Bien. Bueno. Es que es muy perfecta la fórmula. Bueno. Bueno, imaginaos que tenemos esa dependencia. Bueno, el partido que depende y así ya la estoy estudiando. Me he convidado una transparencia. Fijaros. Esta es la curva de antes de la sección eficaz. Esta es la respuesta del dipolo magnético. Esta es la respuesta del dipolo eléctrico. En este punto coinciden la respuesta eléctrica y la respuesta magnética. Si uno mira bien, en este punto la polarización eléctrica es exactamente igual que la polarización magnética. Una cosa que es interesante recordar es, en la discusión que hicimos, muy rápida. De una resonancia, os acordáis que la parte real de la polarizabilidad cambiaba el signo. A un lado de la resonancia era negativa y al otro lado de la positiva. la polarizabilidad eléctrica eléctrica es positiva. La polarizabilidad magnética es negativa. Entonces, aquí, si estamos, esto sería, el spreadsheet llama, a la longitud de la bala del Andes y a la longitud de la resonancia, la polarización es positiva. El campo va en fase con la polarización, con el dipolo. Mientras que al otro lado la polarizabilidad es negativa. Entonces, por ejemplo, en esta región, la polarización eléctrica es positiva, la polarización magnética es negativa, la parte real. Es un poquito, es medio de prisa, pero, ustedes siempre entienden. Siempre hay que tener una resonancia y esto es lambda. A lambda en el Andes, típicamente, la polarización, la polarización magnética es positiva. A lambda más pequeñas, es decir, azules, es negativa. Y, justamente, en medio, si es un sistema ideal, por ejemplo, para átomos, con mecánica magnética es literalmente cierto. Justo en la resonancia es cero. Y toda la encuesta es imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, en esta región, la parte real y la parte real es de las polarizabilidades y las partes imaginarias son iguales. Entonces, tenemos los dos tipos funcionando en fase. De tal manera que se compensan para dar... Es que, perdonadme que estoy un poquito detestado. Bueno, este típico diagrama de difracción. Esto es la cantidad de luz que se emite en función del ángulo con respecto al ángulo de incidencia. Tenemos un término. Si los dos polarizabilidades son iguales, los módulos igual, tenemos este término, que es igual eléctrico y magnético, y uno más coseno cuadrado de teta no depende del signo de teta. Es simétrico. En el sentido que no depende del signo de teta. Es decir, va lo mismo hacia adelante, de bordado de teta. Es cero si voy en forward, hacia adelante, y va de 180 si va hacia atrás. Esto de aquí no cambia de signo. Es decir, lo mismo hacia adelante que hacia atrás. Pero tienes un término aquí maligno donde aparece el producto de las dos polarizabilidades. Ese es el término que tiene que ver con el producto vectorial entre P y M, que es lo más complicado que si lo hacéis. Es decir, si tenéis interés, o algunos un poco así, podéis coger cualquier libro de electricidad. Automáticamente ponéis la fórmula del lipolo eléctrico, que la podemos escribir con funciones de gris para que parezca más exótico, pero es la fórmula del lipolo eléctrico que viene en Wikipedia o en cualquier libro. La fórmula del lipolo magnético y calculáis el módulo del campo al cuadrado muy lejos. Es un cálculo muy sencillo y sale directamente esto. O sea, no es un cálculo complicado. Es más complicado lo que yo cuento yo que hacerlo directamente. Bueno, entonces el término tiene un fusión de teta que sí que depende del signo. Cuando la parte real, perdón, estas dos cosas tienen el mismo signo, es decir, estamos a la derecha de, ya no sé dónde estoy porque me he liado, bueno, estamos aquí, los dos son iguales y hay un cero en el bandescáterin. Es decir, la partícula siempre dipuesa hacia delante. Si estamos más o menos en esta región, una tiene el signo contra en la parte real que la otra y están como desfasados el dipolo eléctrico y el lipolo magnético. Entonces lo que hacen es que la variación es hacia atrás. ¿De acuerdo? ¿Y cómo estarían orientados los dipulos? O sea, ¿cómo veo esto? Si tengo un dipolo yo se quedaría como dos, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, bueno, a ver. ¿Cómo le hago para que no haya radiación para atrás? ¿Cómo tendría que oscilar? Ah, no, o sea, el lipolo eléctrico no como se tira así. El lipolo magnético es siempre perpendicular. Si mando radiación linealmente programizada, siempre son ortogonales. Si mando una planta plana, pues la red la está, ¿no? Este es el K, este es el eléctrico y este es el magnético. Entonces, si yo solo tengo el eléctrico... Esto. Tengo que ver si... Si lo dibujo, sí. Pensad que tengo el eléctrico. Vale, aquí digo. Acordaros, si tengo este dipolo y oscila así, entonces la radiación típicamente... lejos del lipolo. Lejos del lipolo, si me pongo aquí, no veo nada. Claro, se ve bien. Vale, señor. Esto de aquí, por ejemplo, mando luz. Yo pensé a... Así. Así, la luz viene así. Y el campo viene así. Entonces esto radia como si fuera un donuts. ¿De acuerdo? Pero no radia en esa dirección. Ahora, le elimino la parte eléctrica y tengo un sistema que es solo magnético. Pues entonces tendría esto. El donuts al... Pero sí, el donuts al través. ¿De acuerdo? Es decir, la dirección del campo magnético no radia, pero tengo un donuts así. Entonces estas, tanto esta como esta, son simétricas... Es la dirección de propaganda, la dirección hacia adelante, hacia atrás. ¿Claro? El término que no falta es una interferencia entre este y este. Dependiendo de la fase de los dos, puedo jugar con la inversión fuera. Cuando los dos son iguales, cuando... Por eso con lo que odio las pizarras blancas. Me encanta las otras. ¿No estás? Ahí está. Si alfa es igual que alfa M. Entonces... Van a la luz. Y esto radia... Así en forma de corazón. Si romántico, corazón. Si quieren más. Hay otras a la rodillas. Entonces... No va... No... No... No hay nada para atrás. Y todo esto es para atrás. No lo he comentado, pero ya puestos. Esto es una cosa muy reciente. La ciencia de la gente, sabiendo cómo la cosa está básica, la gente lo que hace es... Un poquito lo que sugerías tú. Ilumina con luz. Que no tiene por qué ser con ronda plana. Ronda plana... Siempre el campo eléctrico es así y el campo magnético siempre es así. Claro, puedes imaginar que podemos... O mandar varios gases... O mandar una cosa en una combinación astuta... Y hacer que los ángulos del lipolo eléctrico y del lipolo magnético sean incluso diferentes. De los 90 grados. Y entonces podemos jugar también con la fase. Y con eso puedes hacer que una partícula que ilumina desde lejos... En vez de iluminar hacia delante, puedes que se ilumine para un lado. Que se ilumine para otro. Que salga el cero de otra dirección. Lo divertido de eso es que con Wikipedia y lo que sabéis de electrodinámica del segundo año... Podéis predecir cosas que todavía la gente está pidiendo ahora mismo. Como tú hoy en día. Le pones al lipolo eléctrico, al magnético una fase diferente... Y simplemente tomas el módulo al cuadrado muy lejos. Y dependiendo de los vectores y de las fases, puedes encontrar un montón de posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Cómo rodea cuando la sección eficaz es máxima? ¿Cómo rodea? ¿En qué sentido? Cuando la sección eficaz es máxima. En el máximo, no, en el máximo es esencialmente... está dominado por el mundo de los dipolos. Entonces, en el máximo, esencialmente, es como un donuts lo que iluminaría un dipolo magnético. Es decir, básicamente risotropo. Con un poquito de la risotropía, pero muy risotropo. Porque la contribución del dipolo eléctrico domina solo la del dipolo magnético. Bueno, dependiendo de qué resonancia es eso. Entonces, si domina mucho un dipolo, esencialmente el patrón de radiación es filtrado por el dipolo. Entonces, casi casi sin error. ¿De acuerdo? Solo cuando empiezan los dos a contribuir, casi iguales, es cuando empiezan a ver direccionalidad en el escáter. ¿Sabéis cómo está el escáter inflexible cuando la sección eficaz es máxima? Sí. ¿En la resonancia cómo actúa el escáter inflexible? Sí, en máximo, el escáter inflexible es en 290 grados, esencialmente. Cuando tiene los dos dipolos, en un dipolo está resonante, entonces el fésic del dipolo eléctrico o del dipolo magnético está en fase, o sea, está a 90 grados. Es pi medios y está en resonancia por definición. Y el otro está fuera de resonancia. Entonces, domina esencialmente la resonancia y la conducción del pequeño no es muy relevante. Entonces, bueno, dependiendo de qué aplicación quieres, muchas veces, bueno, se lo he comentado ya, pero ya ha salido el otro día un poquito de la acusión. Estos, uno puede pensar, como ya hemos dicho, que son antenas. Entonces, dependiendo de qué tipo de antena o qué tipo de elemento un dispositivo óptico quieras utilizar, te puede interesar tener una respuesta magnética fuerte o una eléctrica o una direccionalidad. Entonces, siempre es igual que la gente que ha enseñado al principio metamateriales que utilizaban rims y palitos. Esto voy a contar, ¿no? Un anillo metálico produce una corriente y es un campo magnético, un palito es un dipolo. Entonces, ponían anillo, palito, anillo, palito, anillo, palito. Dependiendo de lo que quieras, pues, intentaban que el palito y el anillo dieran la misma resonancia si querían que tuvieran un cero en la cascátria. ¿Qué problema había con esto? Que no existen materiales que no absorban metálicos, que tienen esas propiedades. Y lo relevante de esto es que con materiales que no absorben, que son compatibles con la tecnología actual de microelectrónica, en silicio, se pueden hacer exactamente esas mismas estructuras sin que tengan perdidas. Entonces, dependiendo de qué tipo de aplicación estén pensando, diseñan la longitud de onda y el tamaño de la partícula para tener o en resonancia, que tiene una sección de fica muy grande, es decir, dispersa un montón, o en esta condición, en la que dos son iguales, que se llama condición de Kerkel, que es en relación a este señor, en esa condición de Kerkel, la impresión no es muy grande, es decir, no tienes una sección de fica grande, no dispersa mucha luz, pero luz que es dispersa, la dispersa es la que tú quieres. ¿Y cuánto es el tiempo de vida en la resonancia? Ah, estas resonancias no son de forma electrónica, esto es una resonancia muy grande, son antotas. El tiempo de vida está relacionado, bueno, no hemos comentado, pero básicamente es lo que puede relacionar el tiempo de vida con esta anchura. O sea, el tiempo de vida es para que, si logramos de tener un pulso o tenemos un, de alguna manera que tenemos luz ahí dentro, o ponemos un plorófono, el tiempo de vida es el tiempo típico que tarda en, se queda la luz en el resonador hasta que se emite. Esto es básicamente como un fraríperot, entonces la luz entra y choca con la superficie, bueno, se ha choca así, uuuh, uuuh, uuuh. ¿Tenemos como un segundo, dos segundos para que se parezca? No, si se suena. No, 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 no he preestimado, pero tendría que traducirlo. Cento segundos, no tengo ni idea, no es ni idea. O sea, el objeto de onda es esteraje. No, no se duelen mucho, típicamente en una cavidad son... ¿Eso esteraje es, o sea, finito segundos, no? No sé, en corto, no sé. ¿Un sol? ¿Cómo se haría técnicamente para ancho? O sea, si son muy anchos, cuanto más ancho, menos esta luz. Cuanto más estrecho, más tiempo está. Entonces, si lo que queremos hacer es más estrecho, con estas partículas lo que puedes hacer es jugar con la geometría. Es decir, poner más partículas, por ejemplo, e inducir una resonancia como las de las rejillas que comentábamos ayer. Es decir, por efecto de interferencia entre unas y otras, puedes hacer que estas resonancias sean más estrechas. Y, bueno, si ponen muchas y las tocan en la partícula, pues entonces esta resonancia desaparece. O sea, el silicio no es magnético, pero en las bolas del silicio sí. Entonces, si tú construyes, cogemos con el silicio y están separadas, el sistema responde como si hubiera tipos eléctricos y magnéticos. Si ya se tocan, es un film contiguo y no hay respuesta magnética. Entonces, manipulando partículas y el entorno, es decir, metamateriales esencialmente. Bueno, antes se llamaban materiales artificiales y eléctricos. Pero eso no mola mucho, no es divertido. Pues el cual es un nombre crítico, metamateriales. Entonces, pues, básicamente la idea es, esta es unidad de bienes gratis, porque son esferitas, así que no hay que hacerles nada. Y ahora, al cabo, es manipular cómo se colocan las esferitas para poder jugar con las propiedades de interferencia entre todas ellas. Lo que he divertido de esta es que con solo una esfera tenemos lo que antes necesitábamos, un hilo con un amparitroque y además teníamos pérdidas y una rompesadilla. Ahora con una esfera, pum, ya está. Si cambiamos un poquito de radio o cambiamos un poquito de longitud de onda, podemos cambiar de hacia adelante, una resonancia magnética, hacia atrás, una resonancia eléctrica, dependiendo de donde juguemos. Y esto, pues, esto viene en los ritmos, las ecuaciones, esto viene en los ritmos desde los años, desde el principio del siglo XX. Pero nadie le ha hecho muchos casos, había una esfera de servicio. Y cuando uno se da cuenta, pues esto fue una especie de, bueno, un éxito bastante interesante, del trabajo que hicimos con el sol. Y ha supuesto una especie de evolución en el mundillo de la nanofotómica. Bueno, a lo que llegamos, bueno, esto aquí, claro esto, este señor Kerke, en el 80, empezó a, bueno, estaba analizando las ecuaciones de scattering, y se dio cuenta que cuando las partículas fueran, tuvieran la, a ver, no sé, bueno, la misma permeabilidad, que la misma permitividad, es decir, que fueran duales, en el sentido de que, a lo que digamos, las partículas magnéticas son iguales a las ecuaciones eléctricas, que esas partículas deberían tener un cero en la ecuación del mundo. Pero esas partículas no existen. No existe partícula que tenga mu y el sino, no existe en la naturaleza. excepto en la forma de silicio, o de partículas esféricas dieléctricas. Es decir, es el mismo efecto que yo le había predicho para partículas de propiedades magnéticas, pero ahora son partículas que no tienen propiedades magnéticas, excepto en la ecuación. Bueno, entonces, esto aquí, bueno, esto que es el dejar para ver, porque es una cosa exótica, más exótica de simetrías y tal. Bueno, pues, lo que hicimos en colaboración con el grupo del Instituto de Fresnel, que trabajan en antenas, pero antenas en microondas, es intentar ver si esta predicción, que funcionaba para partículas de tamaño magnétrico, funciona también, pues, como es una ecuación de ondas, no es escalable, pues, tomamos una bolita de material dieléctrico o así, con constante dieléctrica 12, es decir, ínice de refracción 3 con agua, y la metieron en el sistema este de antenas y miraron por la radiación. Entonces, esto es el experimento para una partícula que es mucho más pequeña, bueno, más pequeña que la longitud de onda, ese es el experimento y esa es la teoría. Es decir, ellos mandaban, de verdad, una onda en microondas y, con un brazo de estos de robot, iban pidiendo, en función del ángulo, cuál es la radiación emitida. Y el acuerdo, pues, esto es cuando la emisión es, esencialmente, hacia atrás, esto es cuando no hay emisión hacia atrás. Y el acuerdo es como del libro. Esto es una emisión, así más fancy, pero del día de fin. Esto sí lo pinta, en vez del campo en el lejos, que es lo que pinta un detector, pinta el campo que vería, pues, una molécula alrededor de esta bola, pues, tiene esta pinta divertida. Este es, corresponde al fórmula del scatter, es decir, cero del scatter, y este es al revés, este es, emite muy poquito en esta dirección y que es todo reflejado. Esto engaña mucho porque muchas veces el patrón del campo cercano es muy diferente del patrón del campo cercano. Por esto, lo diría más la óptica del campo cercano, tiene sutilezas, pero no me ha gustado la entera. Simplemente, que muy lejos, muy lejos, los campos son como ondas planas, se propagan lejos, y uno puede hacer su medida de intensidad, de antena, de visión de antena. Cerca, hay campos que seamos evanescentes, que desaparecen cuando se van muy lejos, y, por eso, pueden dar puntos de vista en diferencias. ¿De acuerdo? Bueno. Pues esto fue, esto, esto está en el régimen de las microondas. Al poco después, pues, el grupo de Rukan-Naborni, lo que hizo fue poner una partícula de serra del halio, que también tiene que ser refracionado, y este es el, bueno, es el experimento sencillo, pero tan sencillo, que como todo el mundo lo entiende, a mí me gusta, porque es fácil de ver, fácil de ver. Va cambiando la longitud de onda de la luz, y va mirando la partícula, de repente, desaparece. Y luego cambia la longitud de onda y desaparece. Y, al mismo tiempo, pues, el grupo de Lukian-Nurk, pues también y de Arsene Kutnesov, también viene lo mismo con partícula de silicio a la silla no visible. Bueno, pues, con esto, simplemente, o sea, estamos en un... Me gusta, me gusta resaltar esto, que es muy bonito, es un sistema relativamente fácil, no hace falta ser un matemático y saber ecuaciones diferenciales de grado 800, y tensores de Green, y manejar covariantes y contravariantes. Es decir, saber lo que es un dipolo eléctrico y un dipolo magnético, que sorprenderíais la gente que trabaja en este campo, que no sabe lo que son, porque se les ha olvidado lo que estudiaron en el segundo año de licenciatura. Entonces, ir a las bases, con tranquilidad, y coger tu dipolo eléctrico y tu dipolo magnético, y simplemente jugar. Lo divertido es que eso es un sistema real, que se puede utilizar, y, de hecho, no solo eso, sino que ahora mismo es uno de los mayores campos de trabajo, ¿Por qué? Porque estas estructuras son compatibles con toda la tecnología de chips. Entonces, la gente está empezando a hacer mezclanes óptica-electrónica, lo ideal es tener propiedades ópticas divertidas, con silicio, que a su vez se puede manipular y mezclar con propiedades electrónicas. Es un campo muy, muy, muy activo de investigación divertida. ¿De acuerdo? Bueno, a esto quiero que lo resumí un poquito, que la interferencia entre los campos eléctricos y los magnéticos, da lugar, depende de las condiciones, a tener un cero por atrás, o un casi cero para adelante. Un cero para adelante es imposible, pero esto ya es una sofisticación. ¿No os habéis visto hablando del teorema óptico? ¿Suele al teorema óptico? No, a los viejos no. ¿Habéis visto conocer eso? ¿Suele alguien? ¿Suele alguien? ¿El teorema óptico? Vamos, esto. El teorema óptico es muy parecido a la relación que comenté el otro día, que la polarizabilidad siempre es real, siempre tiene que haber parte real y parte imaginaria. Muy relacionado con eso, hay un teorema de scattering, que es de expresión, que te dice que cuando llegas o tú mandas la luz, manda a parar a un marido. Pero si miras, la amplitud de la luz dispersada en la dirección en la que yo he enviado, esa amplitud es igual a la integral de toda la energía que se ha dispersado, la parte imaginaria de la amplitud. Entonces, si la parte imaginaria de la amplitud es 0 en la dirección que yo he mandado, es que no hay scattering. Es decir, no podemos tener una partícula que tenga un 0 de scattering en la dirección hacia adelante y que scattering es imposible. O sea, si es 0, no hay scattering, es transparente. Y si no, entonces, con medir la parte imaginaria de eso, he medido la integral de todo lo que se ha dispersado. Entonces, por eso tomo aquí casi 0, casi 0, escatismo hacia adelante. Casi 0 porque no puede ser 0. Bueno, y esto nos ha permitido jugar por propiedades no convencionales. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay un montón aquí, bueno, he puesto algunas como ejemplo, pero... Hay todo un campo, una nueva área de trabajo, que es en antenas ópticas, también antenas en un régimen de microondas, o sea, antenas de telecomunicaciones. Hay un montón de trabajos en esta dirección, hay un montón de trabajos en arreglos aleatorios o desordenados de estas esferas, y un poquito también de ópticas fuertes, que es un poquito la excusa que me han metido contarnos un poco de cosas del scattering. Volvemos otra vez al gran torbín. Y ya debemos tener su periodo de otro día que si uno obtuviera una partícula que hiciera dispersión hacia adelante, es decir, poca dispersión hacia atrás, y una ilumina de forma astuta puede atraerla hacia la zona donde viene la luz en vez de empujarla. Pues justamente estas partículas de silicio, para un tamaño determinado, o sea, si me creéis que vosotros hacemos una suspensión de coloides, flotando las partículas de silicio, iluminamos con una así convergente, bueno, un tipo de silicio, dos aces a la vez, las partículas cumplan la condición de Kerker, se van a venir para acá, y las demás se van a ir para allá. Entonces, en principio, pues esto podría, bueno, esto es un poco la idea. Si solo tenemos dipolo eléctrico o dipolo magnético, por cierto, no hay luz que se emite en esta dirección, se emite simétrico hacia adelante, hacia atrás. Así que esto al final, la luz recoja. Si conseguimos manipulando la fase de esos dos, el dipolo antirpagnético, que toda esta luz vaya hacia adelante, entonces, cuando ilumine de estas dos maneras, me la traigo hacia aquí. Y de hecho, así como hacen ahora mismo, bueno, básicamente la física, de lo que llaman gastropids, y experimentalmente se puede medir. Bueno, pues con esto, he terminado un poquito la parte de... ¿Te parece que hemos hecho un descanso ahora? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, pues si quieres, vas a comentar que es la pausa que querías de... Vale, siempre te voy a comentarles un poquito... Una cosa que quiero contar, que no solo la luz, ya había mencionado ayer un poquito, habitualmente, pero no solo es la partícula y las fuerzas que son las partículas, sino que cuando tenemos varias partículas, podemos hacer que haya fuerzas entre ellas. Esa interacción es inducida por luz. Y lo que quería contaros es una visión del aspecto particular de cómo ocurren estas interacciones entre dos partículas, sobre todo cuando se iluminan por luz aleatoria. Suena rarísimo. Pero ya veremos, quería contaros, básicamente, que esto es lo que da lugar a situaciones de Van der Waals. ¿Os suenan Van der Waals? ¿Os ha contado que Van der Waals tiene que ver con unas fluctuaciones del campo, electrodinámicas y tal? Que sí, pero hay una manera muy bonita, me parece a mí, de verlo sin que uno necesite mucha mecánica atlántica. Y de eso hay efectos que se pueden observar con luz clásica, que dan lugar a esas interacciones muy divertidas, que es lo que voy a contar. Si no es tan divertida, no sé dónde está aquí. Bueno. Que dan lugar, pueden dar lugar a lo que se llama la gravedad de broma, mock gravity. Que es interacciones gravitatorias sin gravedad. Bueno, seguimos. Bueno, voy a cambiar a una cosa bastante más reciente, quizás un poquito más técnicamente, un poquito más sofisticada, pero voy a intentar explicarlo así con las manos. Y es un tema que a mí me gusta mucho en particular porque mezcla todo lo que hemos visto hasta ahora para hacer cosas un poquito raras, extrañas. Y quería contaros este concepto de cómo se pueden inducir interacciones de largo alcance entre las dos partículas. Es como si se hablan entre ellas, aunque estén muy lejadas por las urbinas, de determinada manera sufren interacciones generalmente atractivas, pero desde muy lejos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el cáncer de largo alcance? Esto supongo que no se ha estudiado en la licenciatura, pero se suele definir si es el cáncer de largo alcance, si la fuerza decae con una distancia, con una ley, que es uno partido por la distancia, con una potencia que es más pequeña que tres. Esto es lo que habéis estudiado alguna vez. Las interacciones típicas de Van der Waals suelen decaer muy deprisa, uno partido por R a las seis. ¿De acuerdo? Las interacciones gravitatorias van muy, estos que son fuerzas, si son fuerzas, van como uno partido por la distancia al cuadrado, igual que a R de Coulomb. ¿Qué peculiaridad tienen estas interacciones? No sé si tengo alguna referencia para esto. Si es una peculiaridad interesante, que uno puede capturar, por ejemplo, si tenemos un montón de partículas que interaccionan con una potencia, uno partido por la distancia elevado a una potencia, uno puede capturar la energía total del sistema, para ganar la detalle, esto lo podéis hacer de momento. ¿De acuerdo? Si el decae como uno partido por R a la cuatro, o uno partido por R a la cinco, esto es en este caso la energía. Bueno, uno partido por R a la tres, R a la cuatro, R a la cinco. Cuando calcula la energía, la energía no depende de la forma, no depende del volumen del sistema. ¿Podemos definir una energía por partícula? ¿De acuerdo? Y uno puede hacer cosas como termodinámica. Puede ver cuánto es la energía que cuesta absorber una partícula sobre una superficie. Pues es un número que depende básicamente de las distancias primitas de la partícula a la superficie. Pero si la energía decae lentamente, la energía del sistema depende del volumen del sistema, de la forma del sistema. Un ejemplo típico. Habéis visto los imanes. La interacción entre dipodos decae como uno partido por la distancia al cubo. ¿Vale? Entonces cuando tenemos un sistema de imanes, un imán, depende de la forma del imán, cómo se reestructuran todos los imanes en dominios. Esto supongo que lo habéis visto. Si uno corta, no es lo mismo un pedazo de hierro con forma de trícula, que un pedazo de hierro con forma largada. La forma en que se distribuyen los dipodos dependen del tamaño del sistema y de la forma que tienen. ¿Por qué? Porque se hablan de muy lejos unas para otras. Si es un sistema que depende solo de Van der Waals, la interacción, las energías no dependen de la forma. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, todo lo que hemos estudiado en termodinámica y la estadística, siempre lo he estudiado en termodinámica y la estadística, supongo, está basado en que las interacciones decaen mucho más deprisa que uno partido por la distancia. ¿Por qué? Porque si uno no lo puede hacer termodinámica. No puede uno definir densidades de volumen, densidades de energía o volumen, porque siempre está la superficie que afecta a la energía de las partículas que están dentro. Así que, el estudio de estos sistemas es una cosa muy abierta porque es muy difícil. No podemos aplicar la termodinámica de siempre, la función de partición, las energías libres… Todo eso empieza a fallar cuando las interacciones son de muy largo alcance. ¿De acuerdo? Así que puede ser divertido si pudiéramos controlar cómo son las interacciones entre partículas, iluminándolo de forma astuta con luz desde el exterior. Podemos cambiar la propiedad del sistema, a lo mejor, simplemente enchufando y desenchufando la luz. En particular, veremos que en algunas transmisiones es posible que utilizando luz podemos inducir interacciones que parecen gravitatorias. Sabéis que en un sistema de gravitatorias no existe el equilibrio termodinámico. Un sistema en un sistema gravitatorio no está en equilibrio termodinámico. Lambda. Dixit. Lambda. Dixit. Bueno, por lo menos esta vez al comienzo de la historia está súper divertida. Y me encanta verla. Es un programa muy antiguo que ha sido revisitado muchas veces. Y es especialmente divertido. En la época de Kepler y de Newton hubo unos señores, Fatio y Lesage, que nada más allá de la teoría de Newton, de gravitación, inventaron una descripción teórica de por qué la interacción gravitatoria es un partido poder cuadrado. Fijaros en qué año fue eso. Entonces, se cargueaban con Newton y Newton no estaba convencido, pero era la única teoría que explicaba la interacción gravitatoria. Y la idea era muy básica. Tenemos dos objetos y estos señores se pensaron, digan, ¿y si en el universo hay pequeños corpúrculos fluctuando por todos lados? Que van de un lado a otro y ahora colocamos dos objetos. Entonces, ahora estas partículas chocan con estos objetos. Si estos objetos absorben esas partículas, tú pones dos objetos aquí, dos objetos aquí y mandan partículas en todas las direcciones y supone que a la vez que llegan aquí, ¡tac!, se caen, desaparecen. Entonces, cuando esta está cerca de esta, como estas son absorbidas, hay una especie de sombra, de sombra de estas partículas, que entonces no se conocía ni la radiación de fondo, ni las partículas, ni los fotones, nada. Pero estos tíos tienen una intuición matemática brutal. Entonces, demostraron que este efecto de sombra da exactamente un momento, las partículas tienen un momento, chocan, se absorben, cuando esto está cerca, pues el mar este de partículas las empuja y la integración es uno partido por la distancia humana. Exactamente. Si no se absorben, entonces se meten desde dentro y ya no es uno partido por el mar. Esto fue en el principio del siglo, en la final del siglo XVII. Nuevamente, Lórez, el famoso Lórez, en uno de sus libros superfamosos, dedicó un capítulo de sus descripciones de física, en el año 30, a discutir esta teoría, pero ahora con radiación electromagnética. Digo, tendrá un sentido si la gravedad puede tener un origen electromagnético. Y concluyo que efectivamente, cuando la luz se absorbe por las partículas, hay una cierta contribución de uno partido por el recuadrado, pero no lo dejó muy claro. Digo, era consistente que podría ser que la gravedad tuviera algo que ver con la absorción. Estamos hablando de hace ya unos añitos. Un poquito de tiempo después, en los años 40, este señor, Spitzer, volvió, no había leído a Lórez, o no lo mencionó, no lo sabemos muy bien, y volvió otra vez a sacar el mismo tema, diciendo que efectivamente, cuando uno analizaba la interacción entre galaxias, es posible que este efecto de una especie de radiación de fondo pudiera contribuir a la constante radiatoria. Y de hecho, Gamow, el famoso Gamow, en uno de sus artículos más famosos, en el año 40 y 90, lo llamó gravedad MOC, MOC gravity, que es en castellano, en español, Madrid, diríamos gravedad de coña. No sé si aquí se dice así o de broma. Y él sugirió que efectivamente la formación de galaxias, este efecto, podía tener lugar. Sin embargo, cuando hicieron los números, después, después, no salen los números. Es decir, aparentemente no tiene nada que ver la gravedad con este efecto, o muy poquito. Y esto os recomiendo, una pena, porque no te lo funciona, pero os recomiendo echar un vistazo a las famosas lecciones de Feynman, y en una de ellas, donde habla de la matemática y la física, Feynman es un poquito chulique, ya sabéis, ¿no? Pero pone como un ejemplo de teoría sencilla matemática, pero que es falsa. Eso decía Feynman. Y habla de este efecto, y claro, lo que decía es que si hay un efecto de estas partículas de fondo que ejercen presión, también cuando las partículas giran, habría un efecto de dumping, de frenado por el mismo efecto. Y, por tanto, eso haría que al final todo pasase, porque esa parte de la gravedad tiene disipación. Y directamente, pues, la descartó. Vale, pero es muy interesante ver cómo explica él en una pizarra, mucho mejor que yo, obviamente, esta teoría, que por cierto no hace referencia a los autores de ella, desgraciadamente, pero bueno, y cada uno cita a quien quiere, como siempre. Hay cosas que no cambian la historia. El cómo uno cita a quien quiere y a quien no quiere, o se le olvida. ¿Cómo llegaste a la referencia a esta primera, en el 1600 de momento? Es una rara historia. Luego, si íbamos tomando cervezas, ya no. No, pero al final, ¿dónde? Wikipedia. Bueno, sí, pero poco a poco es. Vas buscando la de un poquito. Pero vamos, está en Wikipedia. Bueno, pues, bueno, esto es un poquito la historia de lo que llaman Makuraviti. Y estos trabajos no tienen, en principio, una relación directa con esto de Makuraviti. También se hicieron forma independiente. Y este señor, que no habido, soy capaz de pronunciar nunca. Bueno, yo le llamo tiramisu, pero es que parece un poco respetuoso aquí entre... Pero con este señor hizo un trabajo pionero en los años 80 y fue el primero que discutió la posibilidad de que hubieran interacciones entre moléculas de vidas a la luz incidente. Y que recientemente la agua al cáncer entre moléculas de vidas a la luz incidente. Esto es un poco algo teórico. Hicimos que esperar hasta los años 90, donde estos tres señores consiguieron hacer un experimento donde se demostraba, no solo como vimos ayer con Naskin, que puedes atrapar partículas, puedes levitarlas, sino que esto es lo que hacen... Lo que hacen es tener una suspensión de esferas y un vidrio encima y algo con esferas. Y ponen un láser, dos vatios, o sea, fuerte. Y lo que hacen es, la presión de relación, hacen que las esferas se peguen arriba. Unas están pegadas arriba, los dipodos, los multipodos, que hemos visto antes, que se inducen, empiezan a hablar unos con otros, y las partículas se reordenan con una ley de interacción que no existiría si no existe la luz. Es decir, mira pamba, molases, o... Bueno, y estos demostraron que podían ordenar y manipular conjuntos de muchas partículas simplemente con un haz de luz intenso y un montón de esferitas. Y todo esto da lugar a todo un área de trabajo actual que se llama Optical Binding, enlaces ópticos. Es decir, intentar manipular interacciones entre partículas utilizando luces de álbum. Bueno, entonces, en ese trabajo hicieron una cosa, bueno, no es realmente fácil, pero lo que hicieron es, suponer que tenemos un haz de láser, una onda plana, y dos moléculas, y entonces lo que decía es, bueno, pues, como las moléculas se van a mover, lo que voy a hacer es analizar la fuerza que hay entre las moléculas para cualquier orientación posible de las moléculas con respecto al haz de incidente. O sea, en este trabajo, él dice, tengo una onda plana, dos moléculas, y ahora, la molécula las puede mover a distancia fija, promedio, y mira la fuerza de orientación entre ellas. ¿Vale? Otros cien años después, se lo comentaré, hacen algo parecido, pero, es el mismo, matemáticamente es lo mismo, conceptualmente es un poquito diferente. Lo que hacen es, podemos imaginarnos dos moléculas que las dejamos a distancia fija, que están quietas, y ahora las iluminamos con muchos haces de luz en todas las direcciones. ¿Vale? O sea, una cosa que esté con luz láser, cojo las bolas y las muevo. Ahora aquí, dejo las dos bolas fijas, y lo que hago es mover el haz de láser, por todas las direcciones. ¿De acuerdo? En el primer caso, promediar sobre todo las orientaciones aleatorias del dímero este molecular, en el otro caso, el promediar sobre todo los ángulos de incidencia de la luz. Es decir, la luz estocástica. O luz aleatoria, si queréis. ¿Vale? Bueno, no sé si se concluyó una cosa muy divertida, que era que si la distancia entre partículas es más pequeña que la longitud de onda, la interacción, la energía de interacción, iba como el producto de la probabilizabilidad entre las moléculas y los distantes, dividido por la distancia. 1 partido por r. Eso solo ocurre para la gravedad. Así que la interacción aparece entre la gravitatoria cuando la distancia entre partículas es más pequeña que la longitud de onda. Si la distancia es más grande, es, pues ya la luz, bueno, me ha parecido. Cuando yo todo lo que hablo aquí de luz, estoy teniendo en cuenta que es la luz lo que llaman retardant potential, es decir, que la luz no es electrostática, es electrodinámica. La luz tarda un tiempo en llegar al sitio y volver. Cuando tengo dos partículas, las ilumino, me da luz aquí, que la luz va para allá, choca y vuelvo, y le comunica a esta, mira, está la partícula allí, ¿no? Y va así, pim, pa, pim, pa, ¿de acuerdo? Y si tarda un poquito, pues hay siempre un poquito de desfase. Si queréis imaginaros, como en un Fabry Perón, tengo una onda que se propaga, pues la interacción va a depender de la distancia cuando da una relación de fase, y entonces es lo que aparece aquí, que es, va como uno partido por la distancia al cuadrado, pero con un término que se modula, es positiva, negativa, positiva, negativa, como en un Fabry Perón. La luz va, y rebota, y hay veces que está en, otra vez, interferencia constructiva y interferencia destructiva. ¿De acuerdo? Esto es la teoría de este señor, de los años 80, para, su idea era estudiar moléculas, moléculas iluminadas por un ácido intenso. ¿De acuerdo? Y, en su formalismo, él lo hacía con esto, dinámica cuántica. Y como eso, a mí me ponen los pelos de... bueno, ya no. Pues, a mí, es complicado, porque empieza una frase ya, da la barriga, da la barriga, da la agua, y a mí me pone nervioso. Eso es muy clásico, aunque no lo parezca. Pero él sale lo mismo si no lo hace con cosas clásicas. Bueno, entonces, para las partículas, esto era lo que la gente había hecho hasta hace bien poco. Este es el resultado de este señor. Estos, Aristito, Gary y sus colaboradores, hicieron básicamente lo mismo que este señor, pero con estos campos aleatorios que olvidó. En vez de decir que la molécula da vueltas, pongo las dos moléculas y miro con la interacción, cuando la ilumino en todas las direcciones igualmente probables. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué problema hay? Que, ya me gustó el factor de ayer, he dicho yo, con su entapié, en que esa parte imaginaria de la polarizabilidad, que muchas veces uno olvida, porque para algunas cosas, si las partículas absorben, por ejemplo, no es relevante. Pero si uno se lo olvida, luego utiliza esa probabilidad del síndrome de alguna modelo. ¿Qué pasó? Que esta gente, cuando hizo los números, cuando las distancias son más pequeñas que lambda, esto va como 1 partido por r, es solo verdad si uno se ha olvidado a partir vaginal de la polarizabilidad. Es decir, no ha considerado que los átomos o la partícula vaginal. Y solo se queda con la término, digamos, en corto alcance. Cuando uno hace eso, cuando uno lo hace bien, ese término ya no está igual. Así que, no es del todo gravitatorio. Es 1 partido por r, un poquito. Cuando estamos haciendo bajo del anda, pero no siquiera está bien. Y cuando estamos lejos, oscila. ¿Vale? Bueno. Entonces, nuestra idea era esto. Vamos a estudiar estas cosas un poquito con lo que hemos aprendido ayer y un poquito hoy. Vamos a estudiar este tipo de interacciones a nuestra manera. Es decir, a la manera que podemos ser capaz de entender. ¿Vale? Bueno, ya veré que ahora sí, por fin. Hasta ahora, yo iba en contra de los plasmones. Y son partículas dieléctricas que no absorben, que tal, que cual. Y sin embargo, en este caso, cuando tenemos partículas con plasmón localizado, que no absorben, que son resonantes, entre esas partículas veremos que sí se puede hacer una interacción de verdad a partir de por la ventana. Con las otras, que son bonitas, que no absorben, no. Eso es divertido. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Bueno, esto es, tengo que poner formas. Así que, perdonadme, voy a intentar contarlas un poquito con las manos y utilizar una notación que es la estándar, pero que siempre da un poquito de i. Bueno, tengo estas dos partículas. Y ahora las ilumino. Imaginad que las ilumino con un campo externo es sub cero. ¿De acuerdo? Siempre, bueno, nuestra forma de hacerlo, el problema de cuál es el dipolo de la una de las partículas, siempre es lo mismo. El dipolo proporcionado al campo que incide, por ejemplo, en las partículas, pues el dipolo es la polarizabilidad por el campo que incide en las partículas. ¿Vale? Eso lo que habíamos discutido ayer para discutir los argillas y todo esto. ¿Y este campo cuál es? Es el campo, pues vamos, viene con la que nos vamos a andar plana por aquí, pues sería la onda incidente. Si la partícula es un poco gorda, el campo en la partícula también depende un poquito de cómo es, tiene también la protección interna de autocambo, si queréis. Pero esto no es importante. Tenemos el campo este y el campo que le llega del dipolo de la otra partícula. Así que esta ve el campo que viene y el campo que le viene de esta. ¿De acuerdo? Si uno hace cosas más complejas, esta partícula solo tiene muchas partículas. Y entonces tiene un término que es equivalente a ese delante, pero de partículas que están aquí metidas dentro. Pero al final es siempre lo mismo. Es el campo que viene de fuera, más el campo que le rebota de todo lo que está alrededor. Esa es, esta es la regla básica. A partir de ahí uno hace con cuidado y es como salen todas las cuentas si uno sabe hacerla. Bueno, hacemos esto para la partícula B, hacemos esto para la partícula A y tenemos varias ecuaciones con varias ecuaciones. Ya está, se resuelve y sacamos cuáles son los dipolos, los campos autoconsistentes. No hay nada exótico, aquí está ahora. ¿Vale? Vamos a hacer aquí una, este es un poquito técnico. Es bonito, pero ya, esto es bonito solo para los que ya hemos aprendido un poquito de funciones de B. Funciones de B no habéis sabiendo... O sea, de funciones de B ni hablamos, ¿no? Pero bueno, voy a contar un poquito, porque es muy bonito. Pero bueno, si el campo, el campo incidente, si es aleatorio, hay una forma, una forma típica de describir cuando es un campo aleatorio. Un campo aleatorio, lo primero de ser aleatorio, significa que el promedio del campo es cero. Es decir, te imaginas un campo como que va para arriba y para abajo y cambia tal y cual, el promedio del campo, miras y no de nada. ¿De acuerdo? Pues es cero. Pero el campo al cuadrado no tiene por qué ser cero. O la componente del campo x, multiplicada por la componente del campo y, el promedio de ese producto, en general, no es cero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un campo que puede ser en promedio cero, pero el campo cuadrático, o lo que llaman aquí la correlación de campos, no es cero. Entonces la correlación parece a mí que asusta un montón. Es simplemente una cosa que en promedio es cero, pero en promedio es barático, no. ¿De acuerdo? Ese concepto también lo cuenta mucho en lo que dice que habla del vacío. El vacío está vacío porque en promedio no es nada, pero si miras, hay cosas que fluctúan. El vacío está petado, decimos en Madrid, está lleno de cosas. En promedio cero. Entonces, lo que usted dice ahorita es el origen físico, porque hay una parte imaginaria del vacío de Green. Es un tanto. Es una manera de verlo, efectivamente. Técnicamente, bueno, esto requiere, bueno, no pensar, pero bueno. A ver, la función de Green no es nada exótico, o sí, depende de cómo lo puede decir. La definición de Green es, en vez de escribir, si os acordéis la fórmula del dipolo, el campo de producción dipolo, os acordéis que tiene un montón de, uno partido por en la cubo, uno partido por no sé qué, una exponencial, es un poco complicada. O sea, para no escribir todo y luego es lineal con el campo que incide. ¿De acuerdo? El saco de radio de la partícula es proporcional al campo que incide y a la función volada, que es el dipolo, ese campo del dipolo. A esa función rara, a esa función de Green, que es la solución de las soluciones de Maxwell para una fuente puntual. Esa es la función de Green. Y tiene propiedades muy interesantes. En particular, la parte imaginaria de la función de Green te da una idea de cuántos estados, cuántos estados diferentes hay en un punto. Eso se llama densidad de estados. Densidad local de estados. Te dice cuántos estados diferentes de la luz hay en un punto dado. También vale para electrones. Cuando os habéis ido a una charla de mantenimiento de cadena condensada, tú siempre hablas con la que sea estado para arriba o para abajo, que uno en el mundo se entera. Pues es exactamente cuántos modos o cuántos diferentes modos están en el mismo sitio. Si ponemos, esto me estoy yendo un poco, que es un poco la parte que contó ayer Aichol, se hablará hoy, si pones un emisor, una molécula que emite luz, la cantidad de luz que emite es proporcional a cuántos estados tiene disponibles alrededor. Si no haya estado disponible, no emite. Es decir, si la parte imaginaria de la función de link es cero, ponemos una molécula desde el sitio, la excitamos y ahí se queda. Si la parte imaginaria es muy alta, significa que hay un montón de sitios para echar luz. Así que ponemos la molécula y emite con un ritmo de emisión elevado. A totrap, digamos. Cuanto más alta la de ese estado, más fácil es que emita. Entonces, emite a un ritmo muy rápido porque tiene muchos sitios para emitir. Si tenemos poquitos, pasa que le cuesta a emitir. Y si crees ninguno, ahí se lea. Entonces, esa es la parte imaginaria que comentaba, perdona, no me acuerdo cómo llamaba. Carlos. Carlos, la que comentaba Carlos. Esto de aquí te dice que cuando tenemos campos aleatorios, estacionarios, es un poquito técnico, pero no hay más. Y miramos cómo se correlaciona el campo en un sitio y el campo en otro. La función de correlación entre esos dos sitios es también la parte imaginaria de esta función de mi para conectar los dos puntos. Es un concepto un poquito diferente. Si esto está en el mismo punto, es el número de estados. Si son dos puntos, tenemos en un sitio unos, digamos, unos cuantos modos que están presentes en ese punto. Aquí tenemos otro y nos dice cómo lo que se hagan entre ellos. Si están conectados o no. Es un poco muy sutil, pero bueno. Técnicamente es esto que es un objeto de vibración. No importa. La idea es que son campos que en promedio es cero. Es decir, tú pones una señal, no ves nada. Pero hay ruido. Y fluctúa el campo. ¿Vale? Bueno. Pues entonces lo que hacemos es resolver esta variación para dos dipolos, pero también se puede resolver para dos objetos malignos. ¿Vale? Hay muchas veces que en vez de utilizar alfa, voy a utilizar t. T se llama la matriz de transición, que no se estudia, bueno, no importa. En la polarizabilidad nosotros tenemos un dipolo. Cuando tenemos muchos multipolos es un objeto más maligno, pues un tensor. Y mezcla unos dipolos con otros, con dipolos y tal. Entonces es t. Pero la idea es la misma. Es... Te da una idea de si yo campeto un campo, te dice cuántos multipolos tengo. ¿Vale? Bueno, entonces resuelvo esto de aquí, que es muy fácil. Formalmente fácil, luego tiene sus cosas. Y la idea es que si te lo tengo metido, te lo tengo metido en un... Partícula metido en una especie de cavidad caótica. Si queréis. O... Tengo un... Que es lo que venís con el experimento. Un láser, lo muevo muy deprisa. Y, además, lo tengo... Dizo pintura blanca. Vuelvo pintura que se le forma. Aquí, por ejemplo, si tengo un láser y lo muevo muy deprisa, en esta cavidad se forma luz. Hay luz que se mueve en todas las direcciones, pero es aleatoria. Eso es un poco la idea. Y esto es lo que va a ocurrir, por ejemplo, ¿sabéis lo que es un integrador? Tener un experimento. Para coger toda la luz, la gente lo que hace es, para integrar toda la luz que transmite, por ejemplo, un objeto, mete la luz en un sitio que entra por aquí. Estas son paredes blancas, de grubosas, y aquí, pues, un detector. Toda luz que entra, rebota, 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 esferas tendrías saliendo por aquí, y así como puedes integrar toda la luz que sale de un experimento. Se llama esfera integradora. Si alguno ha optado alguna vez con eso, pues estos dos partículas tendrías una esfera integradora. Y si no, dos partículas en la nube. La nube ya te hace que la luz traiga para todos lados y que sea aleatoria. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces, esto ya es un punto de matemáticas. Lo hacemos, eh, son, fuerzas, eh, son, me absorción las partículas, ¿de acuerdo? Las ponemos en un campo que es aleatorio, es decir, tiene todas las polarizaciones y todas las direcciones posibles. ¿Vale? Y lo que nos sale es que la fuerza es el realiente de una función, Y esa función es así, sororosa, pero bueno, tiene una pinta. Es una manera compacta de escribir. Tenemos una forma analítica de sacar la expresión de la oficina. Si son partículas polarizables, esto es la polarizabilidad, esto es la polarizabilidad, esto es la polarizabilidad, y este es el campo que produce la partícula B en la partícula A. Y este es el campo que produce la partícula A en la partícula B. Es piquitaca. ¿De acuerdo? Se habla entre ellas. Hay interferencia entre la onda que va, la onda que viene, y la fuerza que ve cada una de ellas, al final del día, es esta expresión que es un poquito... Bueno, fea compacta, pero fea, pero bueno. La podemos extender un poquito. Si son... Si no hay absorción y las partículas son pequeñas, es decir, si tienen solo una polarizabilidad, podemos sacar, efectivamente, para la ley de interacción entre las partículas. Y esto no es nada complicado, es un placer despacito, y no es una cosa exótica. Entonces sale, efectivamente, como he salido al señor este de antes, una medida de fuerza que dedica aquí, como un partido con la distancia en cuadrado, pero con un coseno y con una fase. Es decir, hay veces que la interacción es positiva, otras que la interacción es positiva, otras que la interacción es positiva. Si nos acercamos, muchos, mucho, la fuerza de interacción puede tener esa fuerza rara. Por ejemplo, si estamos justamente en condición de resonancia, la fuerza puede ser evulsiva. Es decir, tenemos dos partículas, si eliminamos justamente en resonancia y se acercan mucho, se repelen. ¿De acuerdo? Y si te va muy fuera de resonancia, es decir, no estás en el pico del scattering, pues te sale una cosa aquí rara. Te sale un término que va por la fase y un término que va por uno partido por r cuadrado y un término que va por uno partido por la serie. No importa. Esto no es importante para que nos enseñe así. Visto aquí el módulo al cuadrado de la fuerza, el módulo de la fuerza en función de la separación que lo distinto a las partículas. ¿Vale? Iluminamos con una sola frecuencia. Esto es un láser que lo hemos randomizado, si queréis. Y hemos colocado dos partículas como pintado el módulo de la fuerza cada vez que hay un... y se escala nueva límbica, cada vez cambia de signo. Aparentemente esto se ve un... O sea, estos son ceros. Y esto también es el signo. Aquí hay una fuerza recursiva, aquí hay una fuerza atractiva, que es recursiva, que es atractiva, que es plus. Esta línea de aquí es una fuerza vetatoria, una partícula de poderes bajada. ¿Vale? Si me salgo muy fuera de la resonancia, pues hay una región aquí, que parece que es casi una partícula de poderes bajada, pero nos acerca mucho. Sale una de interacción muy, muy fuerte, R7, y por aquí cambia de signo. Bueno, si las partículas son más grandes, ya no se puede hacer, pero no está bonito. Entonces, pues tenemos que hacer lo que se llama presionación de Bohr, no suena, o... no sé, como escribas... una pregunta... Gans, también, René y Gans. Sí. La transparencia anterior, en la segunda gráfica ya aparece la fuerza inversal de profesional de la R7, esa es Van der Waals, ¿no? Está algo relacionado con Van der Waals, pero... la pregunta mía era si era posible, digamos, también, introducir una fuerza y ahí vas a ver que por sonar de R8, que es la de casi, y que aparece, digamos, con defecto de retardo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, ahora viene. Bueno, ahora viene un poquito de comentario. Fíjate que esto aquí es a una frecuencia individual. Solo una frecuencia, efectivamente, esto corresponde a una ley de energía 1 partido por R6, que es exactamente la de Van der Waals. O sea, que si algo de relación tiene, pero estamos a una frecuencia. Ahora comentaré un poquito, pero esa parte es un poquito más sótica, pero bueno, ahora comentaré. Bien, vamos a hacer esto en la presentación que se llama Riley Gans, la gente que hace óptica, la presentación de Bohr, que la gente que hace de mecánica óptica, pero bueno, es que no consideramos un múltiple múltiple scattering, hacemos que solo hay un tic-tac, ya está. No hay tic-tac, sino que la luz lleva una partícula, llega la otra y se hablan las dos, pero no se hablan por esta serie múltiple. Vale, es una aproximación que vale si el sistema está muy muy dividido, siempre es igual. Y en ese caso, nos sale, a mí me pareció a Van der Waals, cuando calcula la interacción entre dos esferas, a una distancia que es mucho más pequeña que el radio de la esfera, la interacción va como uno partido por la distancia y línea por el radio. Las anteriores iban el producto de las polarizabilidades, que va como el radio a las 6. Sin embargo, cuando las partículas son más gordas, la interacción está cerquita, la interacción va como uno partido por la distancia entre ellas. Muy, muy parecido a Van der Waals entre dos partículas grandes a una separación pequeña. Bueno, esto, si ya se nos ha inventado luego, esto, lo estoy haciendo solo para una única frecuencia. Entonces, hicimos, en colaboración con el grupo de Professor Sheffold en su grupo, en Suiza, pues, intentamos, o intentaron, porque yo soy nulo para hacer experimentos, pero, ver cómo se podía medir estas puertas que existen. ¿Y a la hora? 5 y 10. Vale, entonces, me lo voy a traer mucho. Bueno, la idea es atrapar con dos pinzas, como hemos visto, estuación, dos pinzas ópticas, se atrapan una partícula y se atrapa otra. ¿De acuerdo? Con un color, por ejemplo, rojo. Y ahora, esas se mantienen atrapadas con dos náceres rojos. Y ahora, utilizamos un ángel verde que pasa por una capa de pintura blanca de esta paleta, que se atrasan todo, de esta manera, que estas dos están viendo luz aleatoria de color verde que le llega por todos los lados. ¿Y cuál es la idea? Muy sencilla. Tenemos, apagamos la luz verde y las partículas están en el mínimo de potencia de la misma óptica, esta que vimos ayer, en la zona de intensidad alta de campo, rojo. y están ahí tan quietas, enchufadas la luz y hacen, y se mueven. Y se enchufan la luz, y se van. Y viendo cómo en la posición de las partículas, estadísticamente, cuando enchufan la luz y cuando no están enchufadas, pueden sacar directamente cuál es el potencial efectivo de interacción entre ellas. las partículas en realidad, técnicamente, el problema divertido, lo que se utiliza, es, en vez de, esto es un truco muy divertido, en vez de utilizar dos, puedes utilizar solo una pinza óptica que la mueves muy deprisa en un sitio a otro. Tan deprisa que las partículas no dan tiempo a moverse entre que se apague y se enciende. Y por eso, con una sola pinza óptica, puedes utilizar, hacer dos, con una pinza óptica, pimpa, 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 entre las partículas, no se mueven entre una y otra. O también se puede hacer con hologramas y hacer un montón de pinzas a la vez. Bueno, en total, se miden y efectivamente sale la energía de interacción entre ellas que depende de la potencia del láser y que, además, sigue la ley esta no del radio a las 6, sino de las fuerzas, o la energía de interacción depende linealmente con el radio de las partículas como se predecía con el cálculo de Bohr. Entonces, bueno, ya hay un poquito más de prisa, ya termino. ¿Qué pasa con la absorción? Bueno, no he comentado hasta ahora todo sin absorción. Cuando hay absorción aparecen cosas interesantes. La fuerza tiene que ver con, este término es el mismo que salía antes, que tiene una pinta un poco rara, pero no es el mismo quitar, y te aparece un término que depende de la absorción en las partículas. Es el término que no ha estado presente cuando no hay absorción. ¿De acuerdo? No sé si comentarlo aquí... Fijaos, hay una cosa divertida que tiene que ver mucho con lo que comentaba... No me acuerdo. Juan Carlos. Juan Carlos. Cuando tenemos en un sistema real cuando estamos en equilibrio, estamos en equilibrio termodinámico, sabéis que en equilibrio termodinámico, bueno, en cualquier equilibrio. Si yo como fotones los tengo que echar otra vez para que se establezca un estado estacionario. Es decir, todo lo que yo absorbo lo reemito. Eso se llama la ley de Kirchhoff, el balance detallado. Cuando estoy en equilibrio, la estrategia de absorción coincide con la estrategia de emisión. Entonces, cuando yo he unido dos partículas y están en equilibrio, tenemos una contribución de los dipólogos instalados en las olas. Se produce un dipólogo inducido por el campo que interacciona con otro dipólogo que se induce por el campo y hay fuerzas de interacción. Cuando estamos en equilibrio, en la partícula misma sin campo de incidentes producen dipólogos que fluctúan porque están calientes las partículas. Este es un término adicional que lo podemos asociar a corrientes que fluctúan. Las partículas cuando están calientes los emiten diponos y esos diponos otra vez se quitarán entre ellos. ¿Qué ocurre? Que es divertido que en equilibrio con la ley de Kirchhoff el término de los campos que fluctúan este cambio de absorción y el término de la emisión de las corrientes fluctuantes se cancela. Exactamente. Cuando estamos en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos en equilibrio y eso es una cosa divertida la fórmula que he hecho esta hora no hay nada cuántico en ningún sitio. Es todo clásico. Ahora digo que estamos en equilibrio y me cargo del término de absorción. y ahora digo, bueno, pues voy a mirar la luz que envío que envío en un láser que tiene una fiscencia indefinida va a tener una cierta un cierto espectro. ¿Qué espectro pongo? Es por el espectro de Planck. Esa es la única parte cuántica. No, pues dos partículas que interaccionan el campo que fluctúan y ahora debe ser con el láser imagina que tenemos infinitos láseres a nuestra disposición y los tuneamos para que el espectro de energía de esos láseres tenga esta pinta que ya os suena familiar o más o menos. que tiene que ver con la fluctuación del campo electromagnético en la ausencia de espesa de cualquier temperatura. Esto tiene una particularidad de incluso temperatura cero en campos fluctuantes. Esta es la única parte cuántica que pongo. Pongo esto en nuestra fórmula casicota y se puede comprobar que este resultado es el mismo que se obtiene en un quantum con el electrodanámico. Exactamente la misma presión. ¿De acuerdo? Estos ingredientes son equilibrio más una distribución de campos que es cuántica. Sólo la distribución de campos. El resto es con los clásicos. Y esto es lo mismo que si uno empieza directamente con la electrodinámica cuántica. Esto es divertido. No sé qué significa lo que apoya ponerse loco pero es interesante. que las interacciones mismas se pueden definir con campos clásicos y la fuerza con campos clásicos. La distribución de los campos como fluctúan sí que tiene que ser cuántica. Bueno. Vale. Pero no importa. Nosotros ahora esto lo debe ser en un comentario o en un comentario con la primera pregunta. Ahora, imagina que tenemos dos partículas de oro las iluminamos con el sol con un láser ¿de acuerdo? y en este caso no estamos en equilibrio obviamente porque estamos liberando una fuente de temperatura 200.000, 200.000, no sé cuánto lo que tiene el sol. pero las partículas no están calientes a esa temperatura de temperatura es decir, el sistema está claramente fuera de equilibrio. ¿de acuerdo? Entonces, la parte de fuerzas de la absorción de luz es importante, la parte de fuerzas de las fuentes fluctuantes es prácticamente desperciable porque fluctúan a temperatura ambiente mientras que la luz que viene es como luz si queréis muy caliente. Así que nos preocupamos sobre estas dos cosas ¿vale? o sea, interaccionan los diponos y además hay absorción. Nada más. No tenemos en cuenta la reemisión porque esa temperatura relativamente baja. Y por eso de aquí ponemos la polaridad de las partículas de oro que la habíamos visto el otro día. En resonancia estas dos cosas se cancelan y nos cae una porque es imaginaria pura a eso la resonancia de Frohley y en esas condiciones que lo extraño termino en esas condiciones podemos tener que en resonancia con partículas que absorben a la frecuencia de resonancia de plasmón o de Frohley la línea de interacción es uno partido cuadrado all the way desde que estamos a distancia de near field hasta distancia en barrios cópicas uno partido con el rey cuadrado. solo si bueno es un tutorial técnico si la fase esta que es I más X pi medios es decir solo si estamos en resonancia aunque haya absorción si estamos en resonancia la interacción si queréis en resonancia ese Fabry pero que teníamos antes como estamos en resonancia de absorción lo matamos matamos esa interferencia y desaparece esta cosa que hace que la interacción alfilase. Bueno y con esto pues bueno voy a dejar detalles si ahora uno pone números de verdad por ejemplo para partículas de plata de 5 magnómetros y tal pues sale exactamente el resultado con el modelo de Drude. y bueno con esto ya con esto ya termino esta parte podemos cuando tenemos dos partículas podemos diseñar campos externos aleatorios o global aleatorios que nos permiten sintonizar cual es la interacción entre los dos partículas si eso nosotros ya vamos a controlar bien pues imaginar podemos creemos que llueva aquí pues quedamos con el láser a partir de cuando cambia su ley de interacción su interacción efectiva ya no es la de Van der Waals sino es la de la luz y en principio ¿por qué no? estudiar el fluido y la ficción pues podemos hacer que que se condensase en condiciones en las que normalmente sin luz no se condensa bien y ahí a partir de ahí podéis flipar bueno podéis especular lo que queráis y espero que por lo menos aunque no os haya entrenado de mucho que por lo menos el el saborcillo el el flavor de lo que estamos haciendo que me parece interesante y que yo voy a pasar un mes a trabajar en un saludo y muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por esta muy interesante gracias tenemos tiempo para aparte de que a través de un par de preguntas de un par de preguntas además de las que ya nos han ido entonces ya me invito a preguntar algo más ¿no? ¿no? un comentario lo que he pasado si depende mucho ese último resultado que pueda tener una fuerza de interacción esa última gráfica en un rango tan grande donde los efectos de retardo son notorios y la lista tiene todos los efectos de retardo incluidos si todos si o sea fíjate que bueno lo he comentado la ley está en el lejos que va por un partido par de m cuadrado cuando integra sobre todas las frecuencias se transforma en el 7 y el 8 pero solo cuando integra es todas las frecuencias si no es uno partido par de m cuadrado con el término este oscilante es que cuando integra todas las frecuencias hay cosas muy sorprendentes por ejemplo no lo he dicho pero cuando uno integra el peso de la integral ocurre a frecuencias bajas entonces al que tenga resonancias en las partículas y comportamientos raros en las polarizabilidades cuando uno integra a todas las frecuencias la contribución de la integral viene sobre todo de las frecuencias bajas entonces hay veces yo no sé hay veces que algunas personas alguna gente pone polarizabilidades que no cumplen las ecuaciones las ecuaciones pan de imaginaria no cumple el karma si no cumple las ecuaciones de karma crónico y decir que no son posibles aparecen efectos raras por ejemplo por ejemplo por ejemplo no aparecen interacciones que están claramente mal que están claramente mal en particular nuestro amigo Costas y Capasso y ese rey pero está mal porque inventa un material cuya cognitividad no cumple en situaciones de de que no se lo mismo no lo ve parece que tiene un poquito cuidado con estas cosas es un problema sutil día y día es mucho el debate incluso seguro que haya gente que dice no, va a aportar pues a ver no lucha pelea pero pero hay que tener un cuidado exquisito en mantener la causalidad y las relaciones interneras imaginarias que sean compatibles con la vida incluso aunque salen presiones me cuelta ganas ahí porque si no puedes encontrar resultados malos pero hablando un poco más específico cuáles son las condiciones para que se satisfacen para la seguridad en este orden bueno o sea simplemente es como es como las señales la señal tiene que ser causal y entonces cuando tienes una señal pongas un pulso y analizas la respuesta en frecuencias y y si el resultado digamos del pulso es causal es decir que no puedo pensar cosas antes de que llegue el pulso solo eso te dice que la la respuesta del sistema sea el que sea tiene la parte real y parte imaginaria y la imaginaria es hay un frame delay en la respuesta en cualquier sistema mandamos un pulso en un amplificador de radio o lo que sea mandas el pulso y la respuesta del sistema tiene una respuesta real y una respuesta de desfasajes imaginaria eso solo se puede aplicar cuando normalmente no se ve de green si cuando uno tiene cosas que dependen de la frecuencia tiene que tener cuidado cuando es una frecuencia única no hay ningún problema cuando intervienen muchas frecuencias tienes que tener cuidado de que sea compatible la respuesta del sistema con una causal que te dice que no es arbitraria la parte real hay una relación con la parte imaginaria porque si no puede ocurrir que el sistema escuche la radio antes de que le llegue la señal no tiene sentido entonces cuando es a una frecuencia no hay ningún problema pero cuando tienes un espectro y tienes un integral que tienes que sumar a muchas frecuencias tienes que tener cuidado de tratarlo de cómo responde el sistema porque sea un modelo sensato el problema es que muchas veces no lo ves no te das cuenta porque alfa de omega alfa prima de omega no tiene que tener un poquito a ver si oye es que esto que pongo resulta que cuando antes de hacer así el otro está para los oídos hombre pues no y muchas veces hay pequeños fallos debido a que la gente considera mal esa relación entre parte de la de la respuesta y parte imaginaria de la respuesta y por supuesto tiene que ver con la función de Alin obviamente la función de Alin para los teóricos es como nuestra herramienta la básica y entonces todas esas propiedades están embebidas en la función de Alin por eso es de target advanced y la respuesta del sistema que es la polarizabilidad o la primitividad que es también distribuiendo bueno digamos ya para el break las era solo un comentario de pues que quería decirle a mole pues de para los muchachos en formación que esto es un área que no necesariamente necesita unas herramientas experimentales o sea lo que haces tú es teórico y me gustaría que les contaras así dos palabras lo que necesitaría un estudiante de pregrado para hacer esto que tú tienes tú tienes tú tienes hablas de la de los cursos de electricodinámica aparte hay unos skills que tienen que tener que los podemos desarrollar de alguna manera y o sea la forma que trabajamos bueno la forma que trabajamos no es estándar no es muy estándar la verdad pero la forma que me gusta trabajar bueno los temas que me gusta son aquellos en los que el punto de partida es segundo o tercer año de licenciatura y lo que cuesta son temas que de una manera más o menos directa pueda ser de cosas que han venido en los libros de licenciatura a cosas que se pueden hacer aplicadas y que están de moda que están actuales ahí entonces yo no tengo grandes cálculos telemundos y tal que hacen cosas analíticas y que además aparentemente son sencillas entonces son temas que no están muy lejos de los que uno estudia porque muchas veces uno estudia mucho se le olvida la base a balfa a balfa a balfa vive en el espacio K vive en el segundo la planificación y cuando yo me preguntaba al profesor bueno oye pero y esto esto de las bandas que es punto gamma punto K y por lo menos es tan trivial que no no saben explicarlo a no tienen ni idea de lo que están haciendo porque viven en el espacio K y cuando les preguntan por espacio real no entienden nada entonces creo que dicen mi forma de trabajar es como yo no entiendo mucho de mi nivel de matemáticas no era muy avanzado entonces pues bueno cuando yo empecé pues empezaba desde el principio entonces pues mi libro de métodos el afken no voy a pasar por sin presa pero yo creo el afken y mi libro de pues el Ray Milford o un libro de El Tiple y los cursos de Fena y con eso la mayor parte de lo que he contado aquí se puede hacer sin ningún salto brutal en matemáticas entonces y hay cosas porque hay cosas que no se pueden pero hay cosas que se pueden entonces no hace falta ser un genio de matemáticas para hacer física teórica parte de la física teórica tiene que ser un genio de matemáticas pero hay otra parte que es volver a digerir cosas muy básicas que te han contado y aplicarlas a tu manera y muchas veces sorprenden porque la gente se ha olvidado o sea la gente se ha olvidado de donde viene entonces tú vas allí y te preguntas oye la típica pregunta que haces al profesor oye y por qué una i por qué es imaginar la respuesta que te preguntó otro día y te puede responder apagarás así ya claro y ya cuando el profesor dice pero vas a verlo y resulta que hay cosas que la gente ha dado por hechas y que no están entendidas y es una fuerte divertida y dices ah te vas a encontrar al profesor este cabrón completo que tal pues ahora acabo de entenderlo con razón no entendía nadie este tipo de cosas me parecen muy bonitas no siempre tiene suerte pero para un tipo de para un empezar en física teórica no hace falta ser un maestro de las matemáticas no hace falta ser un enamorado de la física hay que acabar así así vamos ya 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 y y ya